¿Dónde están las chicas sonideras? Y mis toteras, claro Para que lo bailen y no lo sienten Para bailar esta cumbia mis toteras Se necesita una buena cumbia pera Que sepa bailar la cumbia colombiana La cumbia colombiana La cumbia colombiana Lo toco sencillito Porque la cumbia se baila suavecito La cumbia mis toteras Está buena pa' bailar La cumbia es una buena pa' bailar Cumbia mis toteras Yo siempre bailo cumbia con la gente cumbia pera Cumbia mis toteras Yo siempre bailo cumbia con la gente cumbia pera Y el salquillo guahuila Para que lo suene El parry Suename Y lo mando en el sonido Julio Martínez Eso es Eso es Los cumbia peros Para bailar esta cumbia mis toteras Se necesita una buena cumbia pera Que sepa bailar la cumbia colombiana La cumbia colombiana No toco sencillito Porque la cumbia se baila suavecito La cumbia mis toteras Está buena pa' bailar Está buena pa' bailar Para que lo bailen En la comarca lagunera Bailando Eso Cumbia mis toteras Yo siempre bailo cumbia con la gente sonidera Cumbia mis toteras Yo siempre me acordeo pa' la gente parrandera Cumbia mis toteras Siempre bailo cumbia con la gente cumbia pera Cumbia mis toteras Yo toco mi acordeo pa' la gente mis toteras Escucho el acordeón Yo siempre bailo cumbia con la gente cumbia pera